La vida es un viaje, un viaje lleno de momentos y experiencias. A menudo nos perdemos en pensamientos sobre el pasado o en preocupaciones sobre el futuro, olvidando que la vida se vive en el ahora. Esto nos aleja del único momento que realmente importa, el presente. El presente es un regalo que debemos aprender a apreciar. El momento presente es donde la vida se desarrolla, donde cada segundo cuenta y cada respiración es significativa. Es donde reside la alegría, la verdadera esencia de la felicidad. Los niños lo saben, viven en el momento, disfrutando cada instante. Imagina un río claro y fluido, un río que representa el flujo constante del tiempo. Este es el momento presente, siempre en movimiento, siempre cambiando, pero siempre aquí. Ahora, imagina tus pensamientos como hojas que caen al agua, cada hoja representando una preocupación o un recuerdo. Algunas hojas flotan suavemente, mientras que otras quedan atrapadas en la corriente, simbolizando cómo algunos pensamientos nos afectan más que otros. Estos pensamientos pueden alejarnos del presente, llevándonos a un estado de inquietud y distracción. Cuando nos aferramos a los remordimientos del pasado o a las ansiedades del futuro, nos perdemos la belleza de la hora, la simplicidad de estar presentes. Deja que esos pensamientos se vayan, como las hojas que flotan río abajo, liberándote de su peso. Concéntrate en el momento presente, en la paz que trae consigo. Es la clave para abrir la paz y la felicidad, el verdadero camino hacia una vida plena y serena. Eckhart Tolle es un maestro espiritual conocido en todo el mundo. Él ayuda a las personas a encontrar la paz interior a través de sus enseñanzas y prácticas. Su libro, El poder de la hora, es una guía esencial para vivir en el momento presente y dejar atrás las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Las enseñanzas de Tolle son simples pero poderosas, enfocándose en la importancia de la conciencia y la presencia. Él dice que nuestras mentes son a menudo nuestros peores enemigos, llenas de pensamientos repetitivos y negativos. Quedamos atrapados en pensamientos negativos que crean sufrimiento y estrés. Pero hay una salida, una manera de liberarse de este ciclo. Podemos elegir enfocarnos en el presente, en el aquí y el ahora, y encontrar paz en cada momento. Este es el camino hacia la libertad y la alegría, un camino que nos lleva a una vida más plena y significativa. La propia vida de Tolle es un testimonio del poder de la hora. Pasó de una vida de sufrimiento a una de paz y realización. Transformó su propio sufrimiento abrazando el momento presente y ahora dedica su vida a enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Ahora, él comparte su sabiduría con el mundo, inspirando a millones a vivir en el presente y encontrar la verdadera felicidad. El poder de la hora es más que un libro, es una guía para una vida más feliz. Tolle nos enseña que el momento presente es todo lo que tenemos. El pasado se ha ido, el futuro es incierto. Nuestras mentes a menudo divagan, se pierden en pensamientos. Nos preocupamos por cosas que no podemos controlar. Esto crea estrés e infelicidad. La clave es ser conscientes de nuestros pensamientos. No juzgues tus pensamientos. Simplemente obsérvalos. Observa cómo tu mente intenta alejarte del presente. Con la práctica, puedes aprender a calmar tu mente. Encuentra la paz en el ahora. Vivir en el momento presente trae muchos beneficios. Reduce el estrés y la ansiedad. Cuando te enfocas en el ahora, te preocupas menos por el pasado y el futuro. Esto trae una sensación de calma y claridad. Estar presente profundiza tus relaciones. Te vuelves más atento a los demás. Aprecias las alegrías simples de la conexión. Vivir en el ahora aumenta tu disfrute de la vida. Saboreas cada momento, desde una comida deliciosa hasta una hermosa puesta de sol. Sección 5. Viviendo en el ahora. Ejemplos prácticos. Aquí hay algunas formas prácticas de traer más presencia a tu vida diaria. Estas prácticas pueden ayudarte a vivir de manera más consciente y plena. Respiración consciente. Respira profundamente algunas veces al día. Concéntrate en la sensación de tu respiración entrando y saliendo de tu cuerpo. Siente cómo el aire llena tus pulmones y luego se libera lentamente. Esta práctica simple puede traerte de vuelta al momento presente, ayudándote a reducir el estrés y la ansiedad. Práctica de gratitud. Cada día, escribe tres cosas por las que estás agradecido. Enfocarse en la gratitud cambia tu atención a los aspectos positivos de tu vida. Esto puede mejorar tu bienestar emocional y mental. Involucra tus sentidos. Presta atención a tus sentidos a lo largo del día. Observa los colores, sonidos, olores y texturas que te rodean. Esto ayuda a conectarte con el presente, permitiéndote disfrutar más de cada momento y encontrar belleza en lo cotidiano. Sección 6. La trampa de la mente. Morando en el pasado. A nuestras mentes les encanta detenerse en el pasado. Repasamos viejas heridas, errores y arrepentimientos. Esto nos mantiene atrapados en un ciclo de negatividad. Morar en el pasado nos impide avanzar. Nos roba la alegría del presente. El pasado es como una historia. Se acabó. No podemos cambiarlo. Pero podemos elegir aprender de él y dejarlo ir. Perdónate por los errores del pasado. Perdona a otros que te han lastimado. Liberar el pasado te libera para abrazar el momento presente. Sección 7. El agarre de la ansiedad. Preocupándose por el futuro. Preocuparse por el futuro es otra trampa de la mente. Imaginamos los peores escenarios posibles. Creamos estrés y miedo innecesarios. El futuro es incierto y desconocido. No podemos controlar todo lo que sucede. Preocuparse por el futuro roba nuestra paz en el presente. En lugar de preocuparte, concéntrate en lo que puedes controlar. Toma medidas hacia tus metas y sueños. Confía en que puedes manejar cualquier desafío que se te presente. Sección 8. Superando obstáculos. Técnicas para el momento presente. No siempre es fácil mantenerse presente. Nuestras mentes están acostumbradas a vagar. Pero con la práctica, puedes entrenar tu mente para estar más presente. Aquí hay algunas técnicas. Meditación. La meditación regular ayuda a calmar la mente y aumentar la conciencia del momento presente. Caminata. Consciente. Da un paseo y presta atención a cada paso. La sensación de tus pies en el suelo y las vistas y sonidos que te rodean. Meditación de escaneo corporal. Lleva tu atención a tu cuerpo. Observa cualquier sensación, desde los dedos de los pies hasta la parte superior de la cabeza. La atención plena es la práctica de prestar atención al momento presente sin juzgar. Se trata de ser consciente de tus pensamientos, sentimientos y sensaciones sin dejarte llevar por ellos. Puedes practicar la atención plena a lo largo del día. Presta atención a las actividades cotidianas, como lavar los platos. Presta atención a las actividades cotidianas, como comer. Pon toda tu atención en la tarea en cuestión. Cuanto más practiques la atención plena, más natural te resultará vivir en el momento presente. Sección 10. El viaje comienza ahora. Un llamado a la acción. Vivir en el momento presente es un viaje, no un destino. Habrá momentos en que tu mente divague. Está bien. Simplemente date cuenta cuando esto suceda y dirige suavemente tu atención de regreso a la hora. Empieza poco a poco. Comienza con unos minutos de respiración consciente cada día. Aumenta gradualmente el tiempo a medida que te sientas más cómodo. Recuerda, el momento presente siempre está disponible para ti. Sección 11. Conclusión. Abraza el poder de la hora. El momento presente es un verdadero regalo. Es el único lugar donde la vida realmente existe. Al abrazar el poder de la hora, puedes reducir el estrés, aumentar la felicidad y vivir una vida más plena. Recuerda las enseñanzas de Eckhart Tolle. Toma conciencia de tus pensamientos. Deja ir el pasado y el futuro. Abraza el momento presente con los brazos abiertos. Tu viaje hacia la paz y la felicidad comienza ahora mismo. El momento presente con los brazos abiertos. Gracias por ver el video.